www.audiobedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 2, Texto 36 Tasmatsarbarmanarayam, Harisarbatrasarbhadam, Srotabhyadkirtitabhyascha, Smartabhyobhagavandrinam Traducción y significado por su divina gracia Traducción Por lo tanto, oh rey, es esencial que todo ser humano oiga hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios y lo glorifique y lo recuerde siempre y en todas partes Significado Srila Sukadeva Goswami comienza este verso con la palabra Tasmat o por lo tanto, porque en el verso anterior ya ha explicado que no existe ningún otro método auspicioso para lograr la salvación aparte del sublime proceso del Bhakti Yoga El proceso del Bhakti Yoga lo practican los devotos con diferentes métodos tales como el oír, el cantar, el recordar, el servir los pies del loto del Señor, el adorar, el orar, el prestar servicio con amor, el hacerse amigo y ofrecer todo lo que uno posea Todos los nueve métodos son procesos genuinos y todos ellos, alguno de ellos o incluso uno de ellos puede brindarle al devoto sincero el resultado deseado Pero de todos los nueve diferentes métodos el primero, es decir, oír, es la función más importante del proceso del Bhakti Yoga Sin oír suficiente y debidamente, nadie puede progresar para nada por medio de ninguno de los métodos de la práctica Y tan solo para oír, existen todas las escrituras védicas recopiladas por personas autorizadas tales como Vyasa Deva, quien es la poderosa encarnación de la divinidad Y puesto que se ha comprobado que el Señor es la superalma de todo entonces a Él se lo debe oír y glorificar siempre y en todas partes Ese es el deber especial que tiene el ser humano Cuando el ser humano abandona el proceso de oír hablar de la omnipresente personalidad de Dios se vuelve víctima de oír los disparates que transmiten las máquinas hechas por el hombre La maquinaria no es mala, pues a través de la máquina se puede sacar el provecho de oír hablar del Señor Pero como la maquinaria se usa con propósitos ulteriores está causando una rápida degradación en el nivel de la civilización humana Aquí se dice que a los seres humanos les atañe el oír porque escrituras tales como el Bhagavad Gita y el Shrima Bhagavatam se han hecho con ese fin Aparte de los seres humanos, los demás seres vivientes no tienen la capacidad de oír la exposición de esas escrituras védicas Si la sociedad humana se entrega al proceso de oír lo que dice la literatura bérica no será víctima de los sonidos impíos emitidos por hombres impíos que degradan las pautas de toda la sociedad El oír se solidifica mediante el proceso de cantar Aquel que ha oído perfectamente a la fuente perfecta queda convencido de todo lo que se refiere a la omnipresente personalidad de Dios y en virtud de ello siente entusiasmo por glorificar al Señor Todos los grandes acharias tales como Ramanuya, Madhva, Chaitanya, Saraswatitakur o incluso en otros países Mahoma, Cristo y otros han glorificado extensamente al Señor por medio del acto de cantar siempre y en todo lugar Como el Señor es omnipresente, es esencial glorificarlo siempre y en todas partes En el proceso de glorificar al Señor no debe haber restricción de tiempo y espacio Eso se denomina Sanatandharma o Bhagavata Dharma Sanatand significa eterno, siempre y en todas partes Bhagavata significa relativo a Bhagavan, el Señor El Señor es el amo de todo tiempo y de todo espacio y por consiguiente el santo nombre del Señor debe ser oído, glorificado y recordado en todas partes del mundo Eso dará como resultado la deseada paz y prosperidad que tan ansiosamente espera la gente del mundo La palabra Cha incluye a todos los demás procesos o métodos restantes del Bhakti Yoga tal como se mencionó anteriormente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video